Música Bueno, porque vemos en peligro nuestros puestos de trabajo y bueno, no encontramos justo la medida que va a tomar el fomento ¡UVTC! 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 Bueno, pues una presión por parte de los taxistas y claro, lo que queremos es poder trabajar todos tanto ellos como nosotros y así pues poder estar todos bien y que haya paz esto es lo principal Música 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 Música